Yo cuando mi madre me pregunta que a cuantos amigos voy a invitar a mi fiesta de 15 Le podría decir a... A Juan Le podría decir a... A Juan ¿Qué pasaría si una universidad se incendia? Si alguien muere ante un examen Todos los estudiantes presentes pasan Si una universidad se incendia o se destruye de otra manera Todos los estudiantes actuales se gradúan inmediatamente con su título Yo Yo Tuve Una Tienes 5 segundos para dar el like a este video y suscribirte Porque si no lo haces esta semana vas a perder dinero Tienes 3 perros para vender uno grande, uno medio y otro chico El grande está a 900, el mediano 600 ¿A cuántos vende el chiquito? A 300 Hey, que ofertón Nah Fin de semana de estreno ¿Crees que necesito ayuda para vencerte? Mira esto, pequeño saltarina Eso es una bolsa de muelas Esta sí Es una bolsa de muelas Caballeros Caballeros Solo importan los dientes No es una competencia Pero si lo fuera Pero si lo fuera Yo gano John Wick se comió a toditos El profesor me dice que he suspendido con un 4.9 Mi amigo y yo Vamos a intentar de hecho una cosa bastante divertida Que va a ser conseguir su contraseña del banco El señor del ciber viendo que salgo antes de la hora No manches Estaba así motivado Pero cuando lo metías a tu computadora No valía nada Yo en el bus moviendo la mochila Para que el que está a mi lado Sepa que me bajo en la siguiente parada No hombre, por favor Lo que callamos es lo que vamos en combi A mí me da mucha vergüenza pedirle permiso Me invitan a salir Mi crush No, no me hagas eso por favor Mi compa Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu Es aquí Majin Buu Yo pongo la primera cubeta Mamita es blue Los ladrones Cuando abro mi cartera Y encuentran ramas de canela Y hojas de laurel Para traer dinero Y no tengo ni un peso Los rateros Viendo por qué le solté de volada mi iPhone Esa madre es todo Menos un iPhone Cuando me pusiste mis cuernos Ay, qué bonito Ah, mira Cuando me pusiste los míos Se pasó de lanza Se pasó de lanza, hermano Mi novio habla dormido Yo bien atento escuchando si dice el nombre de otra vieja ¿De quién se trata? Su nombre Es... Es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es... 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 Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Ser caballero según mi padre ¿Tienes frío en las manos? Sí Un poco Toma Te presto mis guantes Ah, qué tierno Bueno Sigan bien Mi abuelo Claro Así como levantar tu cama O sacar la basura Es muy fácil hablar, jovencita ¿Acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? Yo regañando a mi perro Pero se me escapa el cariño ¿Por qué hiciste del baño otra vez? Acabo de limpiar y ya andas de pinche cochina No hiciste, bendita Ay, no, 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 no Toma de mambo pa' que mi gato doy Toma de mambo pa' que mi gato prenda No me doy Toma de mambo pa' que mi gato prenda Hermano, me da mucha pena el perrito Pero qué bien se mueve El profe de matemáticas Después de ver que no tenía el procedimiento Es un buen argumento, señor ¿Por qué no lo respaldas? Una fuente Le pregunté a mis huevos Y dijeron Simón Mi novia arreglándose para cenar Ey, qué facha Muy fachera, ¿eh? No, hombre Qué elegancia la de Francia Vamos a ver, raza Vamos a ver qué nos va a tocar hoy Ay, cabrón Imposible Una chica entra al server La chica Yo y los pibes Sí, sí, sí le salió bueno Grandes Esto puede terminar demasiado mal ¿Quién entro? ¿Quién entro? Soy una chica gamer Cuando entreno y una chica se pone a mi lado Eh, vale Eso es lo que hace un perro ¿Estás usando ese cable ahí? Buena No sé si hombre o tímido, la verdad Cuando le mandas un link de TikTok Así puedes encontrar su TikTok sin pedírselo Qué madre Le quedó perfecto el efecto ese Prohibido olvidar cuando Hailey Bieber intentó huir de un paparazzi Y se encerró en un callejón sin salida No, hombre Literalmente momento XD Los rateros viendo que el iPhone ya se bloqueó Misión fallida Padre, ¿quieres jugar un rato conmigo? Por favor Lo más triste No quiere jugar contigo Un rato después ¿Qué le va a decir para jugar? Qué padre, es tan cool Ir al supermercado Mi madre No es el caso ¡Eso es tío! Oye Gohan ¿Tú sabes por qué a las mujeres les gusta ir de compras? ¿Se desesperan en cuanto llegan a la tienda? ¡Toco también! Ay, 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 Dios santo Es demasiado Yo A ver, quisiera casarme con ella Tenir hijos Ser felices Vivir juntos Conocer a sus papás Envejecer juntos Y vivir por siempre el resto de nuestras vidas Eh, pero muy poco se habla de que la cajera siempre será hermosa Si salgo en los créditos, todos dejan su humilde like a Gravity ¿Qué viste? ¡Suscríbete!